cobertura que tenemos a través de los sistemas locales de televisión que estarán surtiendonos información. Hay que decirlo con todo el rigor, es muy normal en las elecciones que veamos retrasos en la apertura de casillas. Hay que recordar que en esta ocasión se adelanta la apertura de las mismas a las 8 de la mañana, cuando hemos estado acostumbrados a que sean a las 9 de la mañana aproximadamente. Hay algunas en donde no se han presentado, por ejemplo, hasta este momento algunos funcionarios y son ciudadanos de la fila quienes han tomado el control de las mismas. Hay que recordar que estas elecciones las organiza la ciudadanía a través de los institutos electoral del estado de Jalisco para las estatales y el INE a nivel federal. Así que a partir de este momento también voy a recibir junto con Andrea el reporte de lo que usted tenga que comentarnos en el 993-1033-282. Este es el WhatsApp de Noti13MX. Así que tómenlo en cuenta y mándenos aquí fotografías, videos, audios, crónicas de lo que usted está viviendo en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara y de la República Mexicana en general para también documentarlas. Así es. Y hacer del reconocimiento de la gente. Por supuesto, será muchísimo más fácil con la ayuda de ustedes y por supuesto también con toda la ayuda de nuestros reporteros que en unos instantes estaremos dándole a conocer quiénes son las personas aquí en Jalisco que se estarán dando cita en las diferentes casillas y puntos de todo el estado para llevarnos la información que usted requiere. Y voy a presentar a continuación a todos nuestros compañeros que ya se encuentran listos en diferentes puntos de la ciudad. Y voy a presentar a usted los detalles puntuales y exactos de esta jornada electoral. Este carrusel, como le hemos llamado periodísticamente, que están, entre otras cosas, pues ya listos todos nuestros compañeros de Noti13 que estarán generando para usted la información desde las casillas, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, desde el INE y desde los puntos más icónicos de la ciudad. Así es, mire, estará con nosotros nuestra compañera Eli Pedrosa, Itzel Cambero, además de Iván de León Meléndrez, que por supuesto todos ellos tienen información destacada y relevante para estarnosla dando puntualmente y que usted esté muy bien informado. Estará también Armando Villarreal, Miguel Ángel del Toro, Anaí Camacho, Eli Ibal y por supuesto Roberto Guzmán. Todo este es el equipo que se encuentra aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y estará participando por supuesto totalmente en vivo con la interacción que usted necesita y por supuesto gracias a los reportes que nos llegan al 993-1033-282. Y mire, vamos a arrancar con información muy puntual, pues con el objetivo de superar el 58% de participación de votantes, el electorado jalisciense el día de hoy sale a elegir a sus representantes en esta elección para el 2024. Vamos a tener también para usted el detalle en los cortes informativos que tendrán los institutos para dar a conocer cómo se encuentra el estatus de las mismas casillas, las que abrieron tarde, las que no se abrieron por alguna circunstancia o el porcentaje de las que ya desde muy temprano comienzan a recibir al electorado. Es muy importante para la seguridad, André, y lo hemos dicho también en Noti13, que si usted va a sacarse una selfie, pues trate de editar sobre todo el tema de su huella digital, debido a que los ciberdelincuentes utilizan no solamente su fotografía, sino también a través del Zoom el tema de la huella que puede ser utilizada para situaciones que no son, por supuesto, nada legales. Vamos a ver la información. Este 2 de junio en Jalisco están en juego 1.410 puestos de elección popular, en el que más de 6 millones de votantes tendrán la oportunidad de elegirlos este 2 de junio. Aquí daremos un repaso del panorama de lo que está en juego para el Estado. Se renueva la gubernatura, 20 diputaciones federales, de mayoría relativa, estas que son asignadas mediante el voto directo, 18 de representación proporcional, 1.231 regidurías en las 125 alcaldías de todo el territorio jalisciense, además de 38 diputaciones en el Congreso local. Para el gobierno estatal, tres candidaturas buscan la silla que mandate por los próximos seis años. Distintas fuerzas políticas son las que, luego de meses de campañas, finalizaron sus recorridos y exposición de sus propuestas. Pablo Lemus es el único abanderado de un solo partido, el de Movimiento Ciudadano, quien busca superar el 1.300.000 votos logrados en la elección anterior. Mientras que Claudia Delgadillo congregó en la coalición Sigamos Haciendo Historia a cinco fuerzas políticas con el objetivo de arrebatar la hegemonía naranja. Mientras que Laura Aro fue la designada de los partidos más antiguos en la política mexicana, el PRI, el PAN y el PRD. Movimiento Ciudadano actualmente posee el poder en 48 municipios a lo largo del estado. El PAN tiene 19, Morena con 14, Hagamos con 5, el Partido Verde con 5. Mientras que el casi extinto PES con 3, Fuerza por México 2, el PRD, PT, Futuro y Somos con una alcaldía. En esta fecha Jalisco sale a las urnas con el objetivo de superar el 58% de participación ciudadana en la pasada elección. Informó Paranoti 13, Iván de León Meléndrez. Y mire, importante también señalar y recalcar que precisamente estas elecciones, Ramiro, van a ser las más cortas desde el periodo de Lázaro Cárdenas, debido a que en 2014 se aprobó una reforma donde se reduce el periodo de entrega-recepción y ahora en vez de que sea para el primero de diciembre va a ser para el primero de octubre. Es correcto, este punto histórico es muy importante para tenerlo en el dosier informativo la jornada de este domingo. Voy en estos momentos con mi compañera Anaí Camacho, ella se encuentra en la colonia 5 de Mayo de Guadalajara. Luce con poca gente durante la primera hora, al menos este es el preámbulo de su reporte. Anaí, buenos días. Muy buenos días, Andrea, qué gusto saludarte a primera hora y para compartirte sobre todo de nuestro recorrido por las casillas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Te platico, me encuentro en la colonia 5 de Mayo y es que estamos aquí con don Armando, quien aprovecho las primeras horas en cuanto se abre la casilla para venir a votar. Platíquenos. Sí, pues yo vengo desde Punta de Mita, Nayarit, a votar aquí, allá trabajo y cada seis años vengo hasta acá a votar. ¿Viene a votar específicamente entonces cada seis años, cada tres años, cada que hay elecciones? Sí, cada que hay elecciones aquí. ¿Por algún motivo en específico? No. ¿Le gusta venir para acá? También iría a votar aquí. Ok, y ahorita llegó, ¿a qué horas llegó para ser el primero? Siete de la mañana. Siete de la mañana, entonces ¿se vino desde bien tempranito o vino desde ayer? Temprano, pues tempranito me vine. ¿Y cómo se siente? ¿Ya se siente listo? ¿Ya tomó su decisión? Sí. Muy bien, nos ayuda a invitar a las personas que nos está viendo a que acudan a emitir sobre todo su voto. Sí, pues es muy importante venir a votar para presidente, para todos los senadores y diputados, porque es importante que nuestro país salga adelante y cambiemos a un rumbo mejor, porque sentimos que estamos muy mal en la seguridad de nuestros hijos y necesitamos tener más seguridad. Y sobre todo, pues que emitan su voto y su derecho a votar. Quiero que vean en las imágenes de mi compañero Bernardo Rojas cómo, pues bueno, esta es una de las casillas que al momento, pues no hay gran acumulación de personas, por lo que les recomendamos aquí, si les queda de paso, también si están asignados a votar aquí, pues aprovechen que todavía es temprano y que no se han hecho largas filas como en algunas otras casillas. Yo regreso, cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenos días. Gracias, Ana y Camacho, por toda la información. Y mira, ya lo veíamos, Ramiro, familias completas llegando a votar desde la primera hora. Y aunque todavía es poca la participación, pero la invitación está hasta que antes de las seis de la tarde puedan salir a emitir este voto. Compartan con nosotros la alegría de estar en esta La Fiesta Democrática de México. Mándenos, por supuesto, sus comentarios, qué tan rápido le atendieron, cuál es el promedio también que esperó, en qué casilla ubicada, dónde, para nosotros poder compartir con todos ustedes. Oiga, es algo muy importante lo que le voy a decir. De repente, existe en el país una serie de reportes que hemos recibido, incluso desde días atrás de este domingo, en donde están buscando comprarle a usted el voto. Bueno, déjeme decirle qué le conviene más. Primero, garantizar el hecho de que su voto sea, pues, en secrecía y libre. No lo venda. Así es. Te voy a decir por qué. Hay una página que usted puede buscar en Google que diga promociones por el voto Jalisco. Ahí, métase. Y va a encontrar un sinnúmero de gratuidades que, solo por el hecho de mostrar su dedo que ya fue marcado, le van a dar, pues, en regalos, más de cuatro o cinco mil pesos. Mira, por ejemplo, hoy, para cuatro personas, el cine VIP, para no decir que es de cine, pues, te va a costar doscientos pesos en el VIP en domingo. Luego, en las Krispy Kreme, estas famosas donas, si compras una caja, te regalan otra. O sea, te llevas doce, compras doce y te llevas veinticuatro. Dos por uno. ¿Y cuánto cuestan esas cajas? ¿Me explico? Y así me puedo ir con los cafés, etcétera. Los cafés, exacto. Y al final del día, usted ya votó y se va con la familia en este domingo a seguir disfrutando, pero además las promociones que hay por parte de la iniciativa privada para incitar el tema del voto libre y secreto. Que no le compren el voto porque lo que le van a dar realmente, pues, no es la voluntad o al menos moralmente lo que puede ser su decisión. Y yo agregaría también, Ramiro, la parte de la enseñanza hacia los niños. Que vemos regularmente que van familias completas, porque si bien es cierto que los niños obviamente no pueden participar de este ejercicio democrático por ser menores de edad, pero sí nos pueden acompañar a los papás, a los abuelos, a los tíos a ejercer ese voto. ¿Y qué les estamos enseñando? ¿Qué estamos dejando hacia con ellos? ¿El ser responsables o el irnos por el lado fácil? Muy bien. Pues vamos a ir con mi compañero Iván, y él ya está desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ya fue la primera ronda de informe sobre el tema del Estado de Jalisco, pero antes tenemos información. Así es. Mire, déjenme decirle que participaron en el operativo de seguridad más de 7.100 oficiales de los tres niveles de gobierno. Esto para garantizar la seguridad de quienes acuden a votar. Para garantizar que los ciudadanos jaliscienses acudan a votar de manera segura y libre, el gobierno de Jalisco desplegó un operativo en el que participan más de 7.100 efectivos federales, estatales y municipales en el territorio estatal. En el dispositivo de seguridad se mantiene la vigilancia y patrullajes permanentes de manera preventiva para procurar una jornada libre de violencia. Además, el escudo urbano C5 instaló un centro de mando con una fuerza de tarea de 203 personas, entre personal de monitoreo del 911 y administrativo. También desarrolló una plataforma que permite visualizar en tiempo real los incidentes reportados por la ciudadanía al número de emergencias. Por otra parte, se mantiene la vigilancia ante cualquier situación que pudiera ocurrir en alguna de las 2.415 escuelas de la Secretaría de Educación Jalisco, habilitadas como casillas para esta jornada electoral. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal. Pues mire, esta fue la información que le presentamos sobre el reporte de seguridad y es momento ahora sí de enlazarnos con nuestro compañero Iván de León. Así es, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana comienzan a ver algunos datos importantes respecto a la apertura de esta jornada electoral. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, Andrea, ¿cómo les va? Con el gusto de saludarles desde esta calle Parque de las Estrellas, sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que comenzó actividades desde muy temprano, 6 de la mañana, se instaló esta comisión permanente que permanecerá durante todo el día en esta jornada electoral. Después de hacer honores a la bandera, la presidenta y sus consejeros y consejeras ingresaron a este recinto para continuar con esta comisión permanente a la que se unieron los representantes de los partidos políticos. Finalmente confirmaron la instalación de 10.863 casillas a lo largo y ancho del territorio jalisciense. Recordemos que cinco casillas no pudieron ser instaladas hasta el momento. Esto en el municipio de Gilotlán de Los Dolores ante la negativa de los ciudadanos responsables de estas casillas. Por lo pronto, hasta este momento no se tienen reportes de otras casillas que no se hayan podido instalar hasta el momento para que esta jornada electoral, como se dijo hace unos minutos, se lleve en paz y con toda claridad. Por lo pronto, bueno, pues son 4.513 domicilios donde se instalarán casillas, domicilios particulares, es decir, casas de ciudadanos, ciudadanas comprometidas con este proceso electoral. El restante se han instalado casillas en parques, edificios públicos y áreas comunes a lo largo de los 20 distritos en los que está marcado la geografía electoral del Estado de Jalisco. Comentarte también que hasta el momento se informó la impresión de 21.464.000 boletas, entre boletas y material electoral, actas, cajas y todo este tipo de material que se va a utilizar durante esta jornada electoral con el objetivo de elegir que la ciudadanía elija los 1.520 cargos a elección popular en el Estado de Jalisco. Una gubernatura, por lo pronto, los 125 municipios, las alcaldías, sus sindicaturas y sus calvildos, además de los 38 lugares en los curules en el Congreso del Estado, 20 diputaciones de los llamados de mayoría relativa, estos que se votan por el candidato y 18 los restantes de representación proporcional, estos que de alguna manera no hacen campaña, hablamos de los candidatos y candidatas. Te platico además que hasta el momento en Jalisco están registrados 6.6 millones de electores que podrán ejercer su derecho al voto desde las 8 de la mañana, como ya se abrieron las casillas, hasta las 6 de la tarde. Por lo pronto, en esta comisión permanente, además de la consejera presidenta Paula Ramírez, tomaron la palabra hasta el momento Eduardo Almaguer, el representante del partido Morena, en donde manifestó e hizo también el llamado al IEPC a que esté atento este instituto a lo que llamó la guerra sucia que se ha presentado a lo largo de estas campañas políticas para que en esta jornada electoral se lleve a cabo de una manera clara y limpia. También tomó la palabra Erika Lisbeth Ramírez del Partido Verde Ecologista. Ella simplemente hizo un llamado al voto ciudadano para superar el 45% de la participación que se llevó a cabo en el anterior proceso electoral. Cabe señalar que en esta ocasión se espera la participación del 60% del electorado. Y cerró su participación el representante del Partido Acción Nacional, José Antonio de la Torre, en donde también hizo un llamado al voto ciudadano para que haya lo que él llamó un cambio en el estado de Jalisco. Aún permanece esta sesión permanente, se prevén algunos recesos durante este día. Llevará aproximadamente una hora desde que se instaló esta nueva sesión de esta comisión permanente, en donde se prevé que después del cierre de esta jornada electoral a las 8 de la noche, 20 horas, comience el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, que en esta ocasión, en esta jornada comenzará, decíamos, a las 8 de la noche. Nos referían que este programa no es un estudio estadístico, finalmente es una contabilización que nos da una certeza más robusta de lo que está sucediendo y de lo que sucedió durante toda esta jornada electoral. Es decir, comienzan los conteos de todas las actas, de todas las casillas, donde comienza ya a verse, o comenzará a verse finalmente ya una tendencia para que al filo de las 10 de la noche pudiera darse ya un anuncio en donde pudiéramos conocer quién adelanta las elecciones en este proceso electoral desde este instituto. Cualquier situación estaremos al pendiente, Ramiro, Andrea, de lo que suceda durante este instituto. Por lo pronto, bueno, pues hasta el momento, en esta comisión permanente, junto con los consejeros, las consejeras y los representantes de los partidos políticos, que cabe señalar, también en este recinto colocaron este compromiso que, recordarán, firmaron candidatos y candidatas en el Hospicio Cabaña hace unas semanas, está ahí instalado como prueba de este objetivo de que se lleven a cabo de una manera limpia, sin violencia y en orden esta jornada electoral de este 2 de junio. Desde aquí me despido, desde este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ubicado aquí en la Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Ramiro, Andrea. Muchas gracias, Iván, y nos mantenemos informados. Por supuesto, en el siguiente enlace hablaremos acerca de las reglas que habrán de existir con las llamadas exit pools o las encuestas de salida, cómo estarán trabajando y los criterios que estarán utilizando los presidentes de Casilla a las 6 de la tarde, hora en la que, en teoría, se deja de recibir votantes. Muchas gracias, Iván. Nos conectamos más adelante. Gracias, Iván. Gracias, Ramiro. Seguimos pendientes. Saludos. Gracias. Y mire, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Eli Pedrosa. Ella se encuentra en la casilla instalada en rectoría. Adelante, Eli. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos a las afueras de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, en donde las votaciones debieron comenzar a cerca de las 8 de la mañana. Sin embargo, nos comentan las personas que ya se encuentran en el lugar que existe un retraso, que incluso hay personas que llegaron a eso de las 8 de la mañana. Hace unos minutos nos enterábamos que funcionarios de Casilla nos comentan que hubo retraso, no se han cumplido a la totalidad con los protocolos para comenzar las votaciones. Y, pues, en estos momentos vamos a ver un poco de cómo ha sido su experiencia desde que llegaron. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes platicar un poco acerca de a qué hora llegaste? Llegar a las 8 de la mañana, son ya 8.27. Y ya un ratito aquí, la verdad. Y dime, ¿cómo esperas que se maneje este sistema como de votaciones? ¿Cómo han sido tus votaciones anteriores? Pues llevo nada más una votación. Esta es como quien dice la segunda vez que voy a votar. Pues no, a ver qué pasa, la verdad. Esperaba que paran un poquito más ágiles, porque la vez pasada que me tocó, pues todo fue mucho más rápido, ya las 8 estaban listas, pero pues me imagino que pues algo los hizo atrasarse. O sea, no sé, la verdad, gente que llegó tarde o no sé. Y, bueno, acerca de estas votaciones, ¿crees que te lleve mucho tiempo? ¿Qué esperas acerca? O sea, ¿qué buscas en estas votaciones? Pues esperaba que me llevaran menos tiempo, la verdad, que no quiero trabajar. Entonces, sí, espero. Estoy aquí desde las 8, porque como se supone que abren a las 8, dije, ah, es fondo rápido, ¿no? Porque técnicamente el proceso ya, una vez que esté todo listo, es rápido. ¿Te dieron como tiempo de sobro para regresar a tu trabajo? Ah, no, tengo que llegar ahorita. Ok, te agradezco. Sí, gracias. Y, bueno, nos platicaban también hace unos momentos que, pues desafortunadamente, hubo renuncias por parte de los encargados de casilla, pero pues hasta el momento es la información que tenemos. Gracias, Eli, por tu reporte. Continuaremos pendiente de lo que sucede en las diferentes casillas donde tú vayas estando. Vámonos con Armando Villarreal totalmente en vivo. Hay un reporte en tiempo real. Armando, buenos días. Bueno, tenemos un problema en el audio. de nuestra unidad móvil, pero bueno, como hemos visto, hasta este momento, la gran mayoría de las casillas están trabajando. Las que no es porque algo está sucediendo con los funcionarios de las mismas. Como lo reportaba Eli hace unos momentos. Exactamente. Y, por supuesto, la autoridad electoral está monitoreando, Noti 13 específicamente, para poder enviar, pues, a estas representaciones y poder solucionar lo más pronto posible. Por eso, para nosotros es muy importante que anote el número 993-1033-282 para que nos documente toda esta situación. Y, por supuesto, también recordarles que están a su disposición nuestras redes sociales. Ahí también podemos recibir sus mensajes. Y, por supuesto, será un placer darle seguimiento con los diferentes reporteros que tenemos en calle para que nos estén llevando toda esa información que usted y nosotros estamos generando. Bueno, vamos a terminar este primer bloque local de información. Nos estaremos, por supuesto, comunicando con usted prácticamente durante todo el día a través de nuestras redes sociales. Síganos como C13 Guadalajara, en donde tendremos todo el reporte en tiempo real. Y, sobre todo, la manera en la que podemos construir juntos la democracia hoy domingo 2 de junio. La invitación es a que si usted todavía no sale de casa para votar, recuerde que tiene hasta las 6 de la tarde. Todavía hay muchas horas disponibles del día para que usted pueda ejercer este derecho al voto. A las 12 del mediodía regresaremos con usted, Andrea y un servidor, con un resumen de lo más importante que acontece en esta, la elección histórica, la elección 2024 en Jalisco y México. Seguimos en Noti 13, Guadalajara. Y, por supuesto, un placer estar con ustedes esta mañana y este día en la jornada más grande de las elecciones más grandes de nuestro país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Noti 13. y regresamos con más. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, también, también esto podría aumentar en las próximas horas. Y déjenme les comento que aquí en Chiapas son 4 millones de chiapanecos, poco más de 4 millones que podrán participar en esta fiesta democrática en las 6.900 casillas que se tienen contemplada instalar en toda la entidad. El llamado que hacen los órganos electorales es a la civilidad y a la participación ciudadana a que salgamos a votar como ciudadanos este 2 de junio, a ejercer nuestro derecho al voto y sobre todo a la paz y a la tranquilidad para este proceso electoral. Pues bueno, en las próximas horas se van a dar a conocer el total de instalación de casillas que pudieron tenerse aquí en el estado de Chiapas. Pues bueno, es nuestro reporte. Regresamos con ustedes. No solo con la normalidad, sino con la... Muchísimas gracias. Nos vamos ahora sí hasta con mi compañero Ricardo Cervantes. Tiene el reporte de la apertura hasta este momento. Las incidencias totalmente en vivo. Ricardo, ¿cómo te encuentras? Hasta Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. ¿Qué tal compañeros de la cadena de Noti 13 en México? Les saludo desde el Instituto Nacional Electoral aquí del estado de Yucatán. Para comentarles que ya ha pasado las 9 de la mañana, 9.38 de la mañana, para ser exactos, hasta el último corte del INE, solo 300 casillas habían abierto de las más de 2.900 que se tienen previsto sean instaladas en todo el estado de Yucatán. Esto pues debido a diferentes incidencias, como en algunos casos, por ejemplo, en el municipio de Ojoctún. Una de las funcionarias es familiar de una de las candidatas a la alcaldía y eso generó conflictos internos y no dejaron ingresar a tiempo a las personas. En otros casos, como Avalá, pues no había un acuerdo, estaban contando las boletas y aparentemente tampoco habían logrado inaugurar totalmente las casillas para que la gente pudiese ingresar a emitir su voto. Y así como estos dos ejemplos, en varios municipios del estado se está repitiendo un panorama similar y por eso hasta el momento solamente el 11% de las casillas ya están operando. Cada hora el INE va a estar emitiendo un reporte de cómo están funcionando estas. Esperamos que cuando ya sean las 10 de la mañana, las 2.900 casillas ya estén abiertas para poder llevar a los 1.700.000 personas aproximadamente a emitir su voto. En el caso de Yucatán, compañeros, les comparto que estamos renovando aproximadamente 133 cargos, 106 alcaldías, 21 diputados locales, 6 diputados federales, senadurías y por supuesto al Poder Ejecutivo, que en este caso está siendo representado por cuatro candidatos. El primero por el candidato en común del PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha. El segundo de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, conformado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Joaquín Huacho Díaz Mena. El cuarto es Movimiento, perdón, el tercer es Movimiento Ciudadano, representado por Vida Gómez Herrera. Y en cuarto lugar está la candidata perredista, Tina Tuyub, Yasmín López Manrique. Aunque esta hace una semana declinó en un evento público a favor del candidato de la coalición, Sigamos Haciendo Historia. Sin embargo, va a estar apareciendo en las boletas, ella sigue siendo candidata, por eso les comento que aquí en el caso de Yucatán son cuatro los aspirantes que están contendiendo por el Poder Ejecutivo. A nivel nacional, por supuesto que estamos enterados que son tres, Jorge Álvarez Maynes por Movimiento Ciudadano, Claudia Sheinbaum por Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez Ruiz por la Fuerza de Corazón por México. Y esto es el panorama que se tiene en Yucatán hasta este momento. Ahorita vamos a estar dando seguimiento a todo lo que en la sesión ya permanente que se tiene instalado hasta las siete y media de la mañana aquí en el INE. Y por supuesto dar cobertura a los votos de los principales actores políticos que se tienen en la entidad. Yucatán se ha caracterizado a nivel nacional por ser de los estados con mayor participación democrática. En 2021, en una elección intermedia, se tuvo 72%, en 2018 75% aproximadamente. Así que las autoridades electorales anticipan llegar a un 80% de votos de participación ciudadana y así seguir consolidando a la entidad como uno de los estados donde la democracia prevalece, en donde los ciudadanos se suelen volcar a las casillas y así ir emitiendo sus votos. Como dato curioso también les comparto, compañeros, que en algunos municipios, como Acanqué, por ejemplo, las colas se vieron totalmente desde la noche de ayer sábado. Yashkukul también, por ejemplo, la gente fue a hacer fila para ser de los primeros, llevaron sus bancas, llevaron varias cosas para poder descansar. Y allí pasaron la noche para ser los primeros en emitir su voto. Y así en varios municipios se está viviendo este ambiente, este panorama. Regresamos micrófonos al estudio con ustedes para seguir llevando información a todos los televidentes de Canal 13 Noticias. Muy buenos días. En Yucatán está haciendo calor. Mucho calor. Aquí es algo del pan de cada día. Temperaturas que ya, siendo las 9 de la mañana, están oscilando. Déjenme les comparto el dato exacto. Están oscilando a los 34 grados aproximadamente. Aquí lo que nos sofoca realmente es el bochorno, esa sensación térmica que en algunos casos logra alcanzar 58 grados Celsius. Esperemos que ese domingo la temperatura sea más leve para todas las personas que salen a emitir su voto. Y para la gente que nos está viendo, si va a salir ahora o en cualquier momento de la tarde, pues llévese un poquito de agua, llévese un paraguas para mantenerse protegidos. Y por supuesto también llévese bloqueador solar. Muchas gracias, Ricardo. Y estamos en comunicación contigo más adelante. Gracias, Ricardo. Y mire, información de último minuto. El candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, ya acudió en estos momentos en Ciudad de México a generar su voto. Acompañado de su familia, en un momento más le daremos información. Sin embargo, le cuento que el Instituto Electoral del Estado de Campeche ya dio por inaugurada la jornada electoral en el Estado y nuestra compañera Adriana Quijano nos trae todos los detalles. Adelante, Adriana. Muy buenos días, audiencia de Canal 13. Les saludo desde la ciudad de San Francisco de Campeche. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en donde hace unos minutos concluyó esta ceremonia cívica con la que las autoridades electorales dieron inicio a este proceso electoral de manera oficial. En ella, el consejero presidente de este Instituto Electoral, Juan Carlos Mena Zapata, hizo un llamado principalmente a toda la población a que puedan salir a las urnas, ejercer este derecho y sobre todo contribuir con este proceso democrático. También se está pidiendo que toda la población que aún no está segura salga a ejercer su voto, principalmente porque Campeche siempre se ha mantenido en altos índices de participación a nivel nacional. Y este 2024 no puede ser la excepción, por lo que están haciendo este enérgico llamado a todos los campechanos a que salgan a votar a estas casillas que ya fueron aperturadas aquí en la ciudad capital. También se está pidiendo a los partidos políticos y a los militantes de manera general a llevar a cabo un proceso electoral pacífico. Están pidiendo también que todos puedan llevar a cabo esta jornada con tranquilidad. Y también se explicó en este evento que se están prestando todas las facilidades para que las personas con discapacidad también puedan acudir a emitir su voto. Tras esta ceremonia que se llevó a cabo a mis espaldas, ya dio inicio también una sesión extraordinaria de carácter permanente en donde se irá poco a poco informando acerca de los avances de esta jornada electoral. En las próximas horas también el Instituto Nacional Electoral estará haciendo lo propio durante esta jornada electoral para mantener a todos los ciudadanos completamente informados. Me despido de ustedes, regreso al estudio y les estaremos informando en las próximas horas. Muchas gracias Adriana por la información y mire, como datos generales también podemos hacerle de su conocimiento que en la mayoría de nuestra nación se está llevando a cabo una ley seca, lo que quiere decir que no se está haciendo venta de alcohol en este momento. Sin embargo, es importante resaltar que aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, esta medida no aplica. También le puedo comentar que serán 7.500 casillas a nivel nacional, lo que se tomará como muestra para un conteo rápido el cual se estará brindando entre las 10 y las 11 de la noche para que usted conozca de manera preliminar y porcentual quién podría ser él o la ganadora a presidencia nacional. Así es Katia, en punto de las 6 de la tarde que cerrarán las casillas comenzará el llamado exit pool o las encuestas de salida. Estas no tienen una validez oficial, pero también, como le decíamos, en el tema de los horarios máximos y mínimos en el país estará aplicándose un criterio en el Instituto Nacional Electoral para que a las 8 de la noche comience a funcionar el PREP y, como bien lo decía Katia, habrá un corte informativo entre las 10, 10 y media de la noche en donde ya pudiera haber una tendencia hacia el final de la jornada. Voy con Miguel Sarracino hasta Tabasco, totalmente en vivo a través de esta, la red nacional de noticias de Alba Visión, en esta cobertura nacional. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañero. Les saludo desde Comalcalco, Tabasco, precisamente en la colonia Vicente Guerrero. Un saludo también para toda la cadena de Canal 13 de Grupo Alba Visión México. Este día se está viviendo una jornada de votación tranquilas. En punto de las 9 de la mañana abrió esta casilla. Se tenía previsto que iniciara actividades a partir de las 8 de la mañana. De acuerdo a datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, un total de 532 casillas de las 3,111 que deben de ser instaladas. 532 han entrado en operación al 100%. Esto representa un retraso casi de más del 50% de las casillas que todavía no están operando. Hay algunas inconformidades en algunas colonias, en algunos municipios del Estado de Tabasco. Aquí en la entidad tabasqueña se van a elegir a lo que es el gobernador o gobernadora. 17 presidencias municipales y 35 diputaciones locales, así como diputaciones federales y también senadurías. En la contienda está Javier May Rodríguez, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, quien él se encuentra en este lugar haciendo fila, ya que en unos minutos más ejercerá su voto. También de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco, la candidata Lorena Borregal de los Santos todavía no ha emitido su voto. La candidata de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente, tampoco ha emitido su voto. Y el candidato del Sol Azteca, Juan Manuel Fósil Pérez, tampoco ha emitido su voto esta mañana. Los cuatro aspirantes a la gobernatura del estado de Tabasco no han pasado a ejercer su voto debido también al retraso de las casillas. En este lugar, como les comentaba, compañeros, compañeras, se encuentra el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, Javier May Rodríguez. Justo lo podemos ver a mis espaldas en las imágenes que comparte mi compañero Juan Carlos García. Él se encuentra a la entrada de esta escuela primaria, en donde ya se espera que en unos minutos más pueda ejercer su voto. Hasta el momento, a esta hora, casi 10 de la mañana, no se han registrado disturbios en ninguna de las casillas, a pesar del retraso que presenta la apertura de las mismas compañeros. Se espera que sea una jornada totalmente cívica esta mañana, a las 6 de la tarde, pues estarán cerrando las casillas para después iniciar con lo que es ya el conteo de los votos. Compañeros, estas son las imágenes. Aquí hay personal tanto del INE como del IEPCT Tabasco realizando y organizando a quienes acuden a votar esta mañana. En las imágenes vemos al candidato de esta coalición, sigamos haciendo Historia, Javier May Rodríguez. Vamos a tratar de acercarnos a él para que nos comente nada más. Don Javier, muy buenos días, estamos totalmente en vivo desde Guadalajara. Pues ya se acerca su momento, ¿no? Sí, vamos a ejercer nuestro derecho a votar, estamos muy contentos hoy, el día de hoy, esta es una fiesta por la democracia en nuestro país, donde vamos a decidir el futuro de México y el futuro de nuestro Estado. ¿Hay retrasos en la casilla? Tenemos entendido que 532 de las 3.110. Sí, son los incidentes que se están suscitando, pero yo creo que son incidentes menores que vamos a superarlo en breve y que se va a regularizar y se va a normalizar. Lo que sí es la participación de la gente que está acudiendo, hay mucha afluencia en las casillas y vamos a vencer el abstencionismo, este es el reto que tenemos. Un gran candidato. Amigos y simpatizantes, por supuesto, Xochitl Galvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, salió de su domicilio ya, rumbo a la casilla donde emitirá su voto este 2024. Muy contenta. Muy contenta. La verdad es que hoy ya hemos tenido que dormir bien, relajada. Hoy comienza el México de todos, eso es lo que yo creo. Muchachos, si la dejan caminar, si son tan amables, no es un favor que están saliendo. Pues que hoy México tiene la enorme posibilidad de elegir a la primera mujer presidenta. ¿Qué mensaje le dejo a los mexicanos? Hoy comienza el México de los mexicanos en un edificio de futuro. Y decirle a todos los que están organizando esta elección, a todos los ciudadanos, mi más sincero reconocimiento por el gobierno de los mexicanos. Lo hacen de manera voluntaria a los que van a cuidar el voto de los partidos también, mi respeto, mi reconocimiento. Bueno, pues ahí tiene esta declaración de Xochitl Galvez. Le comento rápidamente que a esta hora, pues en España siguen las protestas, protestas que se han dado a consecuencia de que en la embajada mexicana, allá en Madrid, pues ha habido retrasos, incluso situaciones fuera de lo normal, como así lo dicen los electores para el tema de ejercer su voto. Hay protestas ya también en la embajada de México en Madrid, allá en España. Mientras tanto, Claudia Sheunván Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición. Sigamos haciendo historia. Hizo fila a las afueras de la casilla ubicada en la calle Duraznos, número 5, en la colonia San Andrés Toltepec, en Tlalpan, allá en la Ciudad de México. Sí, ahí por lo menos. Para esperar. No más bien, pues cualquier tema que planteemos. ¿Habrá diferentes conferencias? De mi parte no, lo va a estar dando Mario Delgado. Y de ahí al Zócalo. ¡Al Zócalo! ¡A ver si salgamos desde ahorita! Ahí lo tiene usted. La mujer, una de las mujeres que podrían hacer historia este 2024 tomando presidencia nacional y que además, pues representa a todas las mujeres en el hecho de saber que no es momento de callarnos, que calladitas no nos vemos más bonitas como ella lo ha dicho en diferentes ocasiones. Y que además es una mujer que representa esta sororidad entre mujeres, esta fuerza entre mujeres, que se vuelve independiente y que demuestra que la mujer puede crear sus dos papeles en la sociedad. El de la mujer empresaria, trabajadora, representante, así como el de la madre de familia. Y mexicanos, como le digo en España, se quejan de que no los dejaron votar. Este es un grupo de mexicanos en Madrid y protestan al argumentar que no se garantizó su derecho al voto. Este es un grupo de mexicanos en Madrid y protestan al argumentar que no se garantizó su derecho al voto. Este es un grupo de mexicanos en Madrid y protestan al argumentar que no se garantizó su derecho al voto. Y además por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, que estarán revisando justamente el proceder de las autoridades en esta oficina y cuál fue en realidad el problema que se presentó para que estos mexicanos que usted ve en las protestas no hayan podido emitir su voto al cierre de esta jornada. Así es, nosotros de momento nos despedimos, pero no le cambies, siga preciso de esta transmisión de Canal 13 MX, pues le tenemos toda la información en punto de las 12 de la tarde, en punto para estar con la información local con mi compañera Andrea Aguilar y continuamos 12 y media con la información nacional. Así es, Noti 13 MX, desde los Estados Unidos hasta Latinoamérica, nos estaremos viendo y escuchando a las 12.30, tiempo del centro de México. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.